¡Nos sentimos orgullosos de ustedes, hombres y mujeres que dan ejemplo de lucha y dedicación y trabajan día a día en la noble labor del reciclaje. Por eso el gobierno del encuentro reconoce el trabajo de más de 50.000 recicladores de base a nivel nacional. Ustedes se convierten en los héroes, en donde ustedes se convierten en aquellas personas que en vez de extraerle los recursos a la naturaleza y pedirle y todo lo que eso genera, ustedes con su trabajo diario lo vuelven a reinsertar en la economía. Es realmente admirable el trabajo de ustedes. Esta iniciativa brindará a los recicladores de base capacitación técnica y la oportunidad de generar empleo con mano de obra calificada, mejorando la productividad y sus condiciones de vida. Pensando en su beneficio, 1.500 recicladores serán capacitados gracias a la empresa privada. Por primera vez en el Ecuador habrá recicladores profesionales. Porque anhelamos un mundo mejor y nos juntamos con personas que hacen que el mundo funcione mejor. Nuestros agentes del cambio, los recicladores de base. Gobierno del encuentro. Juntos cumplimos.